¿Qué ha pasado con Walter Marcolini? Primero que nada, felicitar a Walter Marcolini porque he podido trabajar con él estos casi 4 años y ha sido una persona que ha insistido mucho sobre los temas de fondo y los temas de urgencia. Hemos reaccionado rápido cuando hemos tenido que hacerlo, hemos tenido momentos difíciles, de hecho hemos tenido las heladas de esta semana que ha pasado, ha sido muy compleja, hemos reaccionado muy rápido tratando de poner al servicio de los productores el seguro agrícola y el beneficio de la declaración de emergencia, pero como decía también él, mirando en mediano plazo, ideamos un sistema para que nuestra querida provincia, nuestro sur, nuestro alvear, crezca y para poder crecer tenemos un limitante que claramente tenía que ver con nuestra frontera productiva. Y creo que el sistema de acueductos que hemos desarrollado en la provincia, que el primero fue acá, el de Alvear, es el ejemplo del sistema que estamos desarrollando en toda la provincia. Hemos licitado hace poquito para empezar el de Montecomán en la horqueta y estamos esperando que el justicialismo del sur no frene más el desarrollo y vote en la legislatura el acueducto de la paz. Estamos terminando el proyecto ejecutivo de Santa Rosa, norte y sur, y con eso vamos a tener un sistema que va a ampliar la frontera productiva, llevando agua a nuestros campos para poder aumentar en 2,5 millones de hectáreas la producción ganadera y de esa manera generar desarrollo y trabajo. Me parece que esa es la mejor manera de construir, es la mejor, como decía recién el intendente en el discurso, después aparecen los iluminados que dicen no hagamos por tesoro del viento y confunden a la gente. Creo que eso es populismo del cual estamos desterrando, porque sabemos que ese proyecto es muy necesario para la provincia y que luego sin duda vendrá el trasvase y que luego sin duda seguiremos desarrollando la frontera productiva de la provincia, haciendo y no diciendo como cuando aquellos gobernaron la provincia y fueron gobernadores de esta provincia y quebraron esta provincia, como quebraron el Banco de Previsión y el Banco de Mendoza con Moneta y Menem, y que hoy lamentablemente nos hubiese sido tan necesario para poder trabajar y ayudar a nuestra agricultura y a nuestra producción. Así que para ellos va un ejemplo. Esta vivienda, el acueducto, haciendo, se hace realmente política de Estado y no diciendo solamente. Bueno, la ruta 188 se terminaba la última etapa, esos 120 kilómetros, está priorizada la traza de lo que falta y obviamente depende de financiamiento nacional, que como todos sabemos la situación a nivel nacional está muy compleja, esperaremos que amaine y en el presupuesto del año que viene volveremos al ataque para volver a pedir esa ruta, como tantas otras nacionales. Pero sí es verdad decir que si bien es una ruta que es ícono para todos los alviarenses, en el sur de la provincia se han invertido más de 5.000 millones de pesos en Vialidad Nacional y más de 2.000 millones de pesos en Vialidad Provincial. Es una inversión histórica en el sur de la provincia. Por lo cual el gobernador dijo recién, el sur a partir de ahora empieza a existir, porque se deja de hablar y se empieza a construir y el mejor ejemplo es las 250 viviendas que se han entregado acá y que van a ser parte de las tantas otras que vamos a seguir haciendo a medida que vayamos continuando con este gobierno.